Vamos ahora a México. Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos encabezaron una vigilia navideña en la residencia del presidente de ese país. ¡Vimos, nos queremos! 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 Le dijimos en varias ocasiones que nosotros no íbamos a descansar y no vamos a descansar hasta encontrarlos, que la Navidad para nosotros no existe hoy porque nos hace falta un miembro importante en cada una de las familias. Entonces no podemos decir Feliz Navidad o Feliz Noche Buena porque no hay felicidad en nuestros corazones, sino todo lo contrario. Hay dolor, hay llanto dentro de nosotros.